Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show 2 ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo, vota por uno de ellos, tres También odiar y recordar hay que olvidar Me llevaré la dignidad de no caer más Entra ahora mismo, TelemundoPR.com Oye y la gente que se reinventa, nosotros aquí tenemos un espacio y esto está espectacular, tienen que verlo The Show Cake, Raquel Hernández de 27 años que está aquí al ladito mío Fundó en el 2019 su pequeño negocio de bizcochos y postres Lo realiza desde su hogar, esto surgió a raíz de la pandemia Cuando tuvo a su hija y decidió dejar su antiguo trabajo para dedicarse a cuidarla Y así surgió lo que es ahora The Show Cake Realiza flanes, bizcochos personalizados, entre otros deliciosos postres Mire, para ordenar, usted la puede llamar, están espectaculares Así que para su cumpleaños, para su actividad, llame a nuestra amiga Raquel Es el 787-242-0171 242-0171 Y aquí está con la bebé, con la modelo Mira qué preciosa Ella se llama Caterina, Caterina Dios la bendiga Yo voy a una pausa, pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Llama ahora mismo 242-0171 Y... Chacho, mijo Vengo ya, vengo rápido Quédate ahí Facebook e Instagram The Show Cake, síguelo ¡Ale, DJ!